A partir de este momento los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes, la academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Un minuto con las artes, la academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección del gran Radamés Pepe Lebrón. Señores, queridos oyentes, queridos profes, programa aniversario de un minuto con las artes, la academia en tu radio. Un año ya al aire, quién le iba a decir, ¿no? Desde aquel diciembre de 2019, cuando comenzamos todos timoratos de esta tamaña aventura. Bueno, ha pasado un año, enos aquí. Queridos profes, Humberto, Susana, Rafa, cuéntenme cómo los trata la vida y qué piensan de este aniversario. Bueno, encantada otra vez de estar aquí y sobre todo celebrando un año juntos. Creo que hemos afianzado la amistad, hemos aprendido mucho porque ha sido un año donde nos ha tocado pasar por situaciones distintas y trabajar de manera distinta, pero además el vernos cada semana es siempre refrescante, es una gran alegría y otra vez, menos mal que estamos aquí, de nuevo, en este nuevo programa. Ciertamente. Bueno, contentísimos como siempre, llenos de entusiasmo por todas las manifestaciones de apoyo de la gente que nos sigue, de los invitados, es decir, la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria para los cuatro y para todos los que hacemos el programa. Y bueno, estamos compartiendo hoy esa alegría y con la esperanza de poder continuar muchos años más con este trabajo juntos. Y bueno, darle las gracias al público también que nos escucha por la radio y que oye nuestros podcasts. Bueno, es un apoyo general que nos da mucha fuerza para seguir en esto. ¿Sí? Vale, bueno. Vamos a ver qué ocurre a lo largo del programa. Al público nos debemos. Humberto, ¿cómo estás? Sí, exactamente lo que dice Álvaro, lo que apunta Rafael. Yo quería también agradecer muchísimo a la gente que nos escucha, que nos sigue. La verdad que es reconfortante oír los comentarios o no sé, los chistes que van a hacer o los agradecimientos que nos dan. Eso es la verdad que anima mucho el corazón en estos momentos tan terribles. Y como dice Susana, el encuentro con ustedes todas estas semanas, todas las semanas, se ha convertido casi en un vicio para mí ya. Lo pienso toda la semana y toda la semana lo imagino en qué va a pasar ese encuentro. Me encanta. Es una pasión que tengo en reunirnos los viernes aquí, los días de grabación, quiero decir. Sí, nos va a hacer falta. Cuando hagamos un break navideño, vamos a tener nostalgia de este encuentro. Claro, pero seguiremos celebrando la amistad y el arte, ¿no? Como lo hacemos entre nosotros. Y bueno, me gustaría cerrar entonces esta retaíla de piropos mutuos que nos estamos tirando aquí, que comenzó Susana, con esta maravilla, acusando la maravilla, caramba, de trabajar con un equipo de excepción como son mis queridos profesores, Susana Bencumberto Ortiz y Rafael Castillo Zapata. Son tipos brillantes, son tipos sensibles, son tipos humanos, humanísimos, somos demasiado humanos, son tipos amorosos y con un sentido del humor de excepción. Y eso, como bien dice Humberto, estos elementos hacen que este programa y que esta cita semanal para nosotros se haya convertido en un vicio, que bueno, en estas tres semanas de diciembre quizá vamos a sentir un poco de abstinencia, pero nos inventaremos algo, ¿no?, para sobrellevarla. Profes, queridos, ¿ustedes se acuerdan cómo comenzó esto el año pasado? El que tiene más memoria aquí es Humberto. Ese es el memoria de este programa, Humberto. Ese es el memorioso. Bueno, no sé, lo que yo recuerdo, sí recuerdo una cena donde nos reunieron, creo que Rafael todavía no estaba en esa cena, había otra gente, que la verdad, yo hablo de mi experiencia, aprendió mucho el ofrecimiento de hacer este programa, confieso, me asustó un poco, pero al mismo tiempo que me asustó me retaba, ¿no? Sobre todo la idea de los, que la primera idea fue de los micros, decía, en unos micros cortos decir toda una clase, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Que sea para todo el mundo, o sea, esas preocupaciones entraron de inmediato y confieso que se me asustó el corazón, por decirlo de alguna manera, pero de alguna manera también me llamaba mucho la atención y decía, va, pero esto hay que investigar, ¿qué pasa aquí? Y bueno, ahí me dejé atrapar por esa trampita y estoy encantado, completamente encantado. Y después, en la primera entrevista con Rafael, después Rafael se pegó a nosotros, igualmente creo que fue planeada esa primera entrevista con Rafael para convencerlo. Y justamente, recordando esa primera entrevista que le hicimos a Rafael, fue sumamente, fue súper simpático, la verdad, la situación, porque después de la entrevista, cada uno grabó su propio micro y creo que nos estrenamos ahí, en esa misma sesión, en nuestra grabación de micro. Señor. Y Rafa nos oyó y dijo, ay, yo también, yo también quiero que lo quiera. Sí, bueno, yo creo que eso fue una trampa que ustedes me tendieron, me invitaron y que al programa, como gran figura estelar y ya me tenían las redes para que yo cayera en la trampa y bueno, estoy feliz de que lo hayan hecho, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que esa entrevista además para mí ha sido importantísima, el estilo, el ritmo que agarró esa entrevista por la amistad que nos une a los cuatro y que, bueno, trascendió un poco los límites de una entrevista más convencional y ahí hubo como mucha sinceridad que a veces uno no tiene ocasión de conversar eso, ¿no? Y fue muy hermoso para mí escucharlo luego, un poco también temeloso de escuchar las locuras que dije, pero vi la belleza de la integración afectiva que es tan importante para la solidez de este programa, que hay lazos de fraternidad que incluso son más importantes que los intelectuales y creo que eso es lo que le da esa cualidad que nuestros escuchas y nuestros invitados nos han dicho como esa diferencia y yo creo que es la amistad que es un principio fundamental de integración, ¿no? Entonces, por eso es que estamos tan felices siempre, como cuatro amigos que se reúnen, pues, a conversar cada semana. Claro, claro. Está muy bien. Y además eso es productivo para los otros, no sé qué entre nosotros cuatro, que es el papel tradicional del docente, que es compartir lo que lo entusiasma, lo que lo, incluso no solo lo que lo entusiasma, sino lo que lo estremece, lo pone en situaciones complejas, ¿no? Y para eso una muestra magnífica, las clases de Humberto, hablando de temas trascendentales, de la filosofía, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que esa ha sido la tónica del programa porque realmente somos una academia, pero una academia de amigos, y eso me parece que es rarísimo y es uno de los rasgos distintivos de nuestro programa, ¿no? Y chévere, además surgió espontáneamente, no fue planeado cómo va a ser, ¿no? Sino que fue esa cosa que se integró sobre la marcha y cada vez mejor, ¿no? Sí, sin duda. Sí, porque en principio la propuesta que estábamos cosiendo era escribir un micro cada uno, que iba a sonar diariamente, pero cómo decir algo, como bien dice Humberto, en un minuto o en tres minutos que duran nuestros micros, así sale, nace la idea del programa. Pero hablando de esos micros en particular, y como dice Rafa, que escribimos de lo que nos mueve y digamos acerca de nuestras pasiones, ¿por qué no hablamos un poco con nuestra audiencia acerca de los micros, ¿no? Digamos de esos ejes temáticos o de esas inquietudes que trabajamos en ellos, ¿qué hacemos, qué buscamos, cuál es el criterio para escoger los temas de los micros? Comenzamos contigo, Susana, que ha hecho unas series temáticas bien importantes este año. Sí, en realidad es cierto, hay algunos micros de los que yo, bueno, he escrito, en algunos casos vamos a decir por eje temático y en otros casos por temas muy puntuales que en ese momento me interesaba trabajar y también, o eventos que estaban ocurriendo en ese instante. Ahora, de las series, pensando que nosotros iniciamos todo en diciembre, pero luego dos, tres meses después sucedió el confinamiento a partir de marzo, de alguna manera nos habían dicho, bueno, vamos a que pensemos en la situación que estábamos viviendo. Yo comencé a escribir sobre la enfermedad cuando trabajé Cristóbal Rojas y Arturo Michelena. Hice dos micros alusivos a ellos y a las piezas importantes, magistrales de estos dos artistas como son La miseria y La caridad. Después que los hice, yo pensé, bueno, pero yo quisiera no siempre pensar en la enfermedad, sino de lo que implica el contacto humano, el amor, el abrazo, y más bien irme por lo contrario. En vez del distanciamiento físico, vamos a recordar esos besos de los artistas. Y de allí fue que yo hice una serie, que creo que es uno de los micros que más han entusiasmado, tal vez, no sé, bueno, hay varios diferentes, pero hice los diferentes besos interpretados por Cánova, que ese fue el primero, con Eros y Psiquet, con ese beso y ese abrazo, con, perdón, la escena de Paolo y Francesca, según Dante y según Rodin, el beso de Brancuzzi, de Constantín Brancuzzi, que es como la interpretación moderna de ese beso, y sigue siendo un beso, a pesar de que es un panel de piedra, Los amantes de Magritte, que sería lo acorde a esta circunstancia, que es ese beso encapuchado, y bueno, el beso de Alfredo Ramírez, que en nuestro arte contemporáneo, pues es también emblemático en nuestro contexto venezolano, porque es ese beso que esas dos cabezas se encuentran y se dan chispa, eléctrica, y el abrazo de Genovés, el beso de Gustav Klimt, es decir, esa fue una serie grande. Bueno, ya después trabajé otros micros en torno a las esculturas, en diferentes épocas trabajé a Narváez, trabajé, bueno, a Miguel Ángel, escultor, pero también Miguel Ángel como arquitecto y pintor, trabajé, bueno, trabajé varios personajes de nuestra historia, vamos a decir, contemporánea de las artes y recordados como Clara Sujo, Miguel Arroyo, Gego, Mercedes Pardo recientemente, Carlos Cruz Diez, Cristo, todo eso estaba ocurriendo, y luego una serie, tal vez la última, que es la relación arte y diseño, que lo hice con, bueno, desde el diseño, la aparición del diseño desde L'Art Nouveau, William Morris, y luego en Las Vanguardias, ¿no? Y otro micro que fue muy importante, porque en ese momento, Elías Crespín estaba instalando e inaugurando su obra en el Louvre, y eso fue también un acontecimiento interesante, y ahí también le dediqué un micro, en el que, digamos, le hago un poco el recuento de en qué consiste el trabajo de Elías, y la importancia de que él esté en un museo tan importante como es el Louvre. Bueno, ya sí. No, esa serie es maravillosa, todas que has escrito, Susana, y que nuestros oyentes pueden escuchar y leer cada vez que quieran en nuestra página web www.unminutoconlasartes.com Niños, vamos a ponerle pausa a nuestra conversa, ya que estamos de celebración, escuchemos nuestro primer tema musical de la mañana. Se trata de la gran Nina Simone, por quien nosotros cuatro sentimos particular debilidad, y de ella vamos a escuchar el tema musical Love Me or Leave Me. Ya regresamos. Sí, este, no sé, estoy tratando como de pensar cuáles fueron los motivos que me llevaron, y sí, sí tengo como, como, al principio empecé como un loquito, ¿no?, haciendo cualquier cosa que se me ocurría en el momento, me gustaba como ese, ese, ese juego de, bueno, voy a escribir, me provoca hacer de esto, hacer de aquello, y así lo hice los primeros cuatro, cinco micros, fueron un poco así, jugando un poco con el material que yo tenía, que podía armar, empecé así, pero luego me di cuenta, bueno, voy a tratar de armar cierta línea de, de, de construcción, como, como lo empiezo, como, como lo arno, y intenté seguir un poco lo que hago yo en mi carrera académica, la historia del pensamiento, entonces empecé con los, con los micros sobre el origen de la poesía, el origen de, de la filosofía, la tragedia, el origen del teatro, e hice unos cuantos micros en esa línea, y en eso empezaron otra vez las exigencias académicas, y me tocó enfrentar materias nuevas, materias distintas, me metí, claro, yo vi una materia también sobre, sobre el origen de las filosofías, esos, esos micros que estaba haciendo me ayudaban para eso, este, pero luego también con, con el problema del arte medieval, como, como, entonces empecé, cuando vamos a decir, me meto con el arte medieval, y saco algunos micros a este, mientras estudio para mi asignatura, y vino, entonces la pandemia, y ahí dije, bueno, ahora empiezo a estar más libre, voy a aprovecharlo para lanzarme en mi trabajo de investigación, que tengo pendiente, y lanzarme por ahí, entonces empecé con todos los micros y me metí con, con los románticos, con Chele, y caí en Valerie, Valerie, me encantó, y quise quedarme un buen tiempo con Valerie, leyendo Valerie, investigando Valerie, entonces dediqué como tres micros a Valerie, y después sí volví a la Edad Media, y ahorita estoy como por la Edad Media, tratando de retomar algunos, algunos aspectos de la Edad Media, que me gusta, me gusta matizar, me gusta ver, la historia de Edad Media me fascina, yo no sé, tanto el principio, el cambio de, de la, de la cultura pagana, la cristiana, y después, y después, y ese cambio a mí me, me llama mucho la atención, me, me, me encanta saber de esa época, y ahí he estado como en estos últimos tiempos, hay proyectos que siguen por ahí pulsando, desde la poesía, todavía lo tengo ahí pulsando, y que sé que lo voy a tomar en cualquier momento, pero siempre está, lo he hecho así, aparte de los primeros micros, que fueron un poco caprichosos, siempre he estado como siguiendo mis inclinaciones y mis intereses en lo que hago, en lo que estoy constantemente trabajando, haciendo, jugando con mi cabeza y los libros, y en esta época, que es lo único rico que se puede hacer en casa todo el día, jugar con la cabeza de uno, este, estoy ahí atrapado, ¿no?, en mis juegos, mis juegos, sí, como serán intelectuales a lo mejor, pero a mí me emocionan mucho, y yo vivo mucho con, con mis placeres y mis gustos, con los estudios, y mis disgustos también, y mis peleas intelectuales, o de lectura, que las tengo cada rato, en eso ando, y creo que seguiré por ahí. Esa imagen es muy, esa imagen es muy, me preocupó siempre, ¿te parece? Digo que esa imagen de jugar con la propia cabeza, me pareció muy interesante, sí, que es lo que, bueno, trabajamos con la mente y el afecto. Mis amigos me echan mucha broma, mis cuatro compañeros, mis tres compañeros, perdón, me echan mucha broma de que yo me tomo mucho tiempo siempre, y fíjense, ellos se toman todo el tiempo que les da la gana, y nadie los critica, ahora a mí me quedan tres segundos. Y te dejamos tres segundos a ti, en efecto. ¿Viste? Pero para no dejarte esos tres segundos, Rafa, para no ser tan crueles contigo, vamos primero a ir a nuestros comerciales, y después tú nos echas tu cuento, porque, concha, le tenemos que ser democrático, ¿no? Tampoco así. Por más que Rafa sea un terrible y hay que ponerle un bozal, bueno, hay que tratarlo con cariñito, ¿no? Vamos, queridos profes, pues, y queridos oyentes, a escuchar estos compromisos comerciales de la emisora, y a continuación, escuchamos al gran Rafael, que se va a instalar en una cadena radial. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales de nuestra casa, Radio Capital. Compromisos comerciales de la emisora que nos ha recibido desde hace un año, y a quien agradecemos también, por habernos brindado este apoyo, por haber confiado a nosotros, a sus directivos, Pepe Lebrón, Radamés Lebrón y Aracelis Lebrón. Queremos felicitarlos y agradecerles desde aquí por el voto de confianza. Continuando, queridos oyentes, con nuestra conversación acerca de los micros, pues, le damos el turno a Rafael Castillo Zapata para que nos comente qué ha escrito este año en torno, en el formato micro radial. Vale, sí, bueno, es una experiencia también, como dice Humberto, un reto resumir en tres minutos, bueno, esos temas que nos apasionan. Y la verdad es que yo fui menos sistemático a lo largo del año. Al principio no sabía sobre qué escribir y eché mano de lo que yo tenía como desarrollado en el diario, y eso fue un consejo de Álvaro. Y bueno, la verdad es que en los primeros micros, yo eché mano de lo que ya tenía desarrollado en los diarios, y lo quise adaptarlo un poco a la estructura de esos tres minutos, no a las, no me acuerdo cuántas palabras son, pero ese esquema de trabajo te obliga a reformular muchas cosas que debes eliminar, que es lo verdaderamente importante, sin sacrificar en mi caso, porque a mí me gusta jugar mucho con las palabras, el problema de la expresión, ¿no? Sí, cómo decir cosas importantes en poco tiempo, pero decirlas con un lenguaje que me gusta trabajar. Ah, pues, ¿ah? Eufónico, quizás. Eufónico, sí, sí, porque como algo ahí con el ritmo y el tono. Y el tono, ¿no? Y bueno, la verdad es que como para nosotros todos, ha sido una experiencia de aprendizaje de la forma también, como escribir para la radio, que es una, bueno, que es una forma muy particular de escribir, que no es un diario, no son apuntes personales. Y bueno, el problema del diálogo con el otro, que nos viene de nuestra raíz docente, que eso tenemos en la experiencia de ese compartir, ¿no? Y entonces, como sabemos, como tener límites, etcétera. Y nada, yo fui, quizás lo único más sistemático que hice fue la serie sobre la relación entre poesía y locura, poesía y demencia, ¿no? Y que es un camino larguísimo sobre el que se puede volver, ¿no? Y bueno, para que vean cómo esto es una academia, la radio para nosotros es una academia porque aprendemos entre nosotros de los consejos de los otros, escuchamos nuestros micros y nos decimos, mira, este micro no sé qué, te da un consejo el otro. Y bueno, que aprendemos juntos también. Es un crecimiento personal de nosotros y no solamente del público que nos oye. Y por eso es que también nosotros estamos enganchados en esto, porque, bueno, también aprendemos y exploramos zonas nuevas. Ya veo la cara de preocupación de Álvaro, que debo tener ya cinco minutos hablando. Pero ya voy a terminar. No, no, dale tranquilo, Rafa. Que me interesó mucho varios aspectos de las intervenciones de nuestros compañeros. Por ejemplo, de una equivocación o de lo que parecía un error, se puede sacar un fruto de conocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el señor Humberto se angustió un pelo porque en vez de decir inspiración dijo improvisación. Pero resulta que la conexión entre esas dos palabras nos hace pensar en un mecanismo que es parte de la creación. Porque inspiración también es improvisación, porque ¿de dónde te viene la inspiración? Eso no lo controlas tú, no es voluntario. Y muchas veces se nos ocurre en micro sin saber por qué se nos ocurrieron, o sea, ¿por qué escribir sobre esto? Entonces, hay un elemento importante de improvisación en la inspiración y también Humberto usó la palabra capricho. El capricho también está ahí. Hay cosas que no podemos justificar. O sea, ¿por qué los mosaicos de Rávena y todas esas cosas? O sea, podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Fíjense que hay como unas características. Mientras que Humberto y yo solemos ser arqueológicos, es decir, nosotros revisamos la historia. Yo no escribo nada sobre el presente. Él tampoco. En cambio, Susana y Álvaro mezclan conocimiento histórico con actualidad. Y eso le da, bueno, la riqueza al programa. Estamos los viejitos anacrónicos, que hablamos del pasado, los arqueólogos, los arqueólogos del saber, y están nuestros muchachos más jóvenes dándole la batalla a la actualidad, que es tan difícil de asumir, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que eso es otra de las partes, las riquezas del programa. Y aquí, como decía Álvaro al principio, estamos en una, en una, ¿cómo se dice? Una cruzada de autobombo, de autoelogio, de apología. Pero, bueno, estamos celebrando y estamos alegres porque nos sentimos bien haciendo lo que hacemos y creemos en lo que hacemos y cómo no lo vamos a defender, ¿verdad? Y cómo no lo vamos a alabar. Alabado sé, me pasé, ¿verdad? No, no, que vamos a pasar toda esta hora de programa ruborizándonos con las lisonjas. Exacto. Porque nosotros vamos a elogiarnos, sino que también tenemos algunos audios de nuestros entrevistados felicitando el aniversario del programa. Y quisimos tocar a nuestro primer entrevistado, sacándote a ti, Rafa, que eso, como tú bien dijiste, era una trampa, un lazo que te teníamos preparado para jalarte para el programa. Pero nuestro primer entrevistado, digamos, sería formalmente Daniel Atilano, arquitecto y músico. Daniel aceptó la invitación para ese primer programa nuestro, que, caramba, fue valiente, Daniel, porque nosotros éramos unos neófitos absolutos en esto, ¿no? Daniel nos acompañó y nos hace llegar este audio para felicitar el programa. Escuchémoslo a continuación. Daniel Atilano. Bueno, felicitaciones, Susana Benco, Álvaro Mata, Humberto Ortiz y Rafael Castillo Zapata, por un programa que ha rescatado un espacio muy importante en la radio venezolana, que es justamente este tratamiento de la cultura como parte de nuestro patrimonio, como parte de nuestra manera de ser. Muchos espacios fueron eliminados, por decir así, de la radio venezolana. Y este es un rescate muy fresco, además, que plantea las obras de los artistas, el punto de vista del artista, el punto de vista de la crítica también que está allí presente. Y es un programa realmente muy fresco. A mí me agradó mucho haber participado del primer programa. Felicitaciones a todos y a la productora y a la iniciativa de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, felicidades y un gran abrazo a todos. Daniel Atilano, nuestro primer. Susana, ¿recuerdas aquella entrevista? Fue muy agradable. Además, que me interesó mucho porque me parece que como él trabaja el tema sonoro y cómo está haciendo toda una investigación histórica a partir de los sonidos, me pareció interesantísimo invitar a Daniel y, bueno, conocer su experiencia. Y, bueno, de allí se fue también, pues, por el lado académico. Y creo que, bueno, sí, fue una excelente entrevista. Creo que todos quedamos, además, muy contentos y nos bautizamos. Allí nos estrenamos. Sí, creo que eso es inolvidable. Sí, realmente es inolvidable. Yo estaba, pero, asustadísimo. Yo no sabía ni qué preguntar. Y fue muy rico escuchar y saber que se puede hablar de mucho por la radio. Eso me encantó. Fue una buena experiencia iniciática, sí. Otro de los entrevistados de lujo que tuvimos durante este año que nos hizo llegar también su felicitación para el programa es Elías Crespín. Escuchemos a Elías Crespín, quien desde París nos hace llegar sus felicitaciones. Qué alegría, un minuto con las artes, que estén de cumpleaños. Felicidades a los directores del programa, los que dirigen el programa, Susana, Álvaro, Humberto y Rafael. Bueno, los felicito doblemente. Uno, por este aniversario tan importante. Y dos, por la labor que realizan de difusión cultural. Es fundamental, es maravilloso. Es un alimento para el alma. Realmente, felicitaciones por eso y por muchísimos años más. Un abrazote y que sigamos escuchándonos. Elías Crespín, otro entrevistado de lujo, un artista de excepción a quien tuvimos este año vía Skype en el programa. Elías, un gran abrazo desde aquí y esta es tu casa. Te esperamos próximamente. Y para cerrar, digamos, con esta parte de las felicitaciones porque el rubor y la impudicia ya está llegando a límites insospechados, pues, escuchemos un tercer y último audio de felicitación. Esta vez se trata de nuestro querido amigo Nelson Garrido, quien nos hace llegar sus palabras de aliento. Me parece extraordinario todo el trabajo que están haciendo en un minuto con las artes. Primero, en un momento donde hay pocos espacios culturales. Y me parece que es una manera de hacer resistencia a toda esta avalancha que nos tiene cubierto. Y sobre todo, me parece que como acervo, o sea, el hecho de que estén grabando eso, eso va a ser un documento histórico maravilloso en el tiempo. Y la frescura con que lo hacen, el hecho de que sean varias personas que pregunten. Yo disfruté mucho el programa y creo que es importante la voz, o sea, entender que el pensamiento es una cosa de primera necesidad. Y un minuto por hablar te está haciendo esa grandísima labor de resistencia y de hacer un programa de altísima calidad. Querido Nelson, gracias por palabras tan bellas y elogiosas. Y ese trabajo de archivo hay que hacerlo de una manera muy sólida, cimentarlo lo suficiente para preservar la memoria cultural del país. Basta de lisonjas, muchachos, ¿verdad? Ya el rubor es demasiado. Pero pensando en estos entrevistados particularmente... Demasiado, ya no aguanto. ...en Elías Crespín. Susana, ¿sí? Susi, quiere hablar. ¿Qué dijiste? Un chance, un chance. Este tema es importantísimo, que es que normalmente uno piensa en la radio y uno piensa en algo efímero, que si no lo viste a determinada hora, te lo perdiste. Y nosotros sí estamos haciendo una labor de archivo. Y yo creo que es radio, pero es también documento, es revisión, tenemos nuestros textos en la web, nos pueden oír, pueden oír a los entrevistados. Y en eso, los tres audios, las tres personas que nos han felicitado, creo que han captado muy bien, que aparte del momento específico en que hacemos el programa, está también lo que estamos dejando para la revisión en el mundo entero. O sea, no solamente en Venezuela, sino en todo el planeta nos pueden ver y nos pueden leer y nos pueden oír. Bueno, sobre todo leer y oír. Claro. Ese es un tema chévere de abordar en lo poco que nos queda, ¿no? Que es eso que tú dices ya, nuestra actividad no es local, sino global. Exacto. O sea, cuando comenzamos a hacer el programa en la estación de radio, que teníamos que desplazarnos allí, solo podíamos tener invitados que estuvieran en Caracas. Y ahora, un problema técnico o estructural de la sociedad contemporánea nos ha llevado a otro tipo de relación con la producción del programa que ha abierto una ventana insospechada, que es la posibilidad de conectarnos con artistas que están fuera del país. Eso ha sido una riqueza también para el programa, para la variedad, para la actualidad, ¿no? Eso es otro rasgo que el mundo digital y lo que se ha dado en llamar las relaciones en las redes, online, etc., esa explosión de eventos online que hay ahorita, que es abrumador, ya se convirtió en algo abrumador. Primero teníamos como resistencia a esto y ahora todos fácilmente estamos dando nuestras clases por Zoom y nos conectamos cuando viene una entrevista importante. O sea, como que esa zona del mundo, que era como para mí, en el caso particular mío, una zona negada, porque yo soy un tipo arqueológico que escribe a mano todavía, bueno, este lado de la vida nos ha enseñado también a operar de otra manera, con ganancias y con pérdidas. Pero ahí estamos, pues. Claro. Humberto, el otro día estábamos conversando, Rafa, acerca de este asunto de las clases en digital y Humberto planteaba algo que a mí me pareció fundamental, en el caso de las clases online, cómo conectar con el estudiante, cómo estimularlo a través de ese frío glacial de una pantalla y de una sala cibernética, cómo hacer que la persona se estimule y que siga investigando y estudiando más allá. ¿Tú querrías darle un par de puntadas a eso, Humberto? Bueno, sí, yo creo que ese es así como el reto mayor que yo al menos siento, ¿no? Yo en presencia soy muy físico, muy payaso, por decirlo de alguna manera. Hombre de teatro. En cámara es como más difícil. Bueno, sí, pero en cámara es como más difícil, es más distante. Hay que hacerlo con la palabra y jugar con la palabra, ¿sí? Porque también doy clases por WhatsApp, que no uso cámara, sino grabo mensajitos. Y cómo a través de los mensajes les paso como el entusiasmo que me gusta pasar con la reflexión y con el juego, vuelvo a usar la palabra, el juego intelectual que uno hace, que creo que las clases de mil son mucho eso, ha sido toda una experiencia en realidad, una experiencia que, como dice bien Rafa, yo rechazaba al principio, yo decía, por aquí es imposible hacer nada, yo voy a hacer un neutro en estos aparatos tecnológicos. Y bueno, ahí estoy intentando mantenerme vivo a pesar de la tecnología. Claro, y lo has logrado. Sí, lo has logrado. Tus audios de WhatsApp son puras, pasión, pura emoción. Yo no sé. Claro, siempre que hablamos de este tema, yo me recuerdo de... Yo no sé, vamos a ver. Sí, siempre que hablamos de este tema, me recuerda, ahora escuchando Humberto, una reflexión clásica de Walter Benjamin a propósito de los cambios que se producen con la tecnología del cine en los años 30, entre el actor que actúa frente al público y el actor que tiene que aprender a actuar frente a la cámara, lo que cambia completamente la poética de la representación. Entonces, eso es lo que nos está ocurriendo, pero en el siglo XXI, es decir, lo que él reflexionó a principios del siglo XX, nos está ocurriendo con otra tecnología a nosotros actualmente. Eso es lo que estamos protagonizando una revolución. Ya vendrá un Walter Benjamin que debe estar por ahí cocinando una teoría sobre esta nueva manera de conectarse con el otro, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? El propio Humberto puede desarrollarla. Tiene tanta capacidad como Walter Benjamin para hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Cómico él. Él es muy cómico, Rafa. Vaya compromiso, Humberto. Vaya compromiso. Bueno, y ya que se la estamos dedicando, ya que se la estamos dedicando, Humberto, en esta segunda parte del programa, vamos a dedicarle, Humberto, a este segundo tema musical de la mañana de hoy. ¿Qué te parece, Rafa, si le dedicamos teatro? Puro teatro, Humberto, de la Lupe. Escuchémoslo a continuación. Puro teatro con la Lupe, cantante de excepción como pocas ha habido. Susana, no tendremos a gente en este programa especial aniversario, pero sí podríamos hablar un poco acerca de la agenda cultural en digital y cómo se está moviendo. Sí, buenísimo tocar el tema porque, bueno, retomando nuestra página web, nuestra página web está dividida en varias secciones, micros, entrevistas, y tiene la parte de la agenda cultural. Claro, la agenda cultural, como el, digamos, el espacio en radio es un poco corto, nunca va a ser exhaustivo como un gran magazine de la cantidad de cosas que hay, porque en verdad hay muchas. Y he tenido que hacer una selección semana a semana según cómo las cosas van sucediendo. Y una de las cosas obviamente muy notables es que este año la mayor parte de las exposiciones han sido virtuales. Ya hoy día comienzan a inaugurar de manera presencial, me imagino que aprovechando el mes de flexibilización, pero lo cierto es que la tónica ha sido las exposiciones virtuales y hay algunas que en verdad son desde el punto de vista tecnológico muy interesantes porque es la recreación espacial en 3D de salas de exposición que conocemos, que hemos asistido, que hemos ido y que, bueno, nos están permitiendo a través de la pantalla que por lo menos por esta vía las podamos ver. Nunca va a sustituir ver una obra en persona. Eso está claro, hay muchos aspectos formales de tratamiento técnico, de matices que solo se perciben en persona, pues que no podremos nunca apreciarlos totalmente atrás del medio digital. Pero el estar informados, el poder a partir de eso ver lo que están haciendo los artistas es muy interesante. Ha sido pues como el acontecimiento del año, yo pienso, desde ese punto de vista. Y claro, todos queremos volver a ir a ver las exposiciones, poder visitar las galerías, las instituciones, para poder apreciar lo que están haciendo que poco a poco van abriendo, ¿no? Y bueno, lo mismo en charlas, conferencias, talleres, hemos tratado de cubrir al menos un poco de verdad que la oferta es muy vasta y a veces que yo siento, bueno, que es un poco limitado, pero dentro de eso pues ha sido una sección importante en el año. Sí, sí, es un sucedáneo, nunca va a, digamos, la experiencia estética de dialogar frente a frente con la obra de arte, pero bueno, es un paliativo que por lo menos sigue, hace que el mundo cultural, desde el punto de vista de las exposiciones, siga latente. Y hay una cosa importante que es que se está aplicando tecnología en los que la tienen, obviamente, como lo están haciendo en el Prado, como lo están haciendo en el MoMA, en el Guggenheim, donde nos permiten a través de sus páginas nosotros poder ver sus exposiciones de manera virtual. Y lo digo porque en verdad el tema tecnológico y el internet en el país es tan duro el que lo hayan logrado hacer es tremendo, bueno, es algo, es un esfuerzo que hay que valorar muchísimo, ¿no? Sí, como esfuerzo que hay que valorar muchísimo, ya llegando al cierre de este programa, es el que hacen posible que este programa salga al aire y tenemos que agradecerlo públicamente. Valentina Graciani, nuestra queridísima productora, quien sin su empuje y entusiasmo sería esta tarea muy cuesta arriba, la de llevar semanalmente este programa al aire. Nelson Rojas, nuestro queridísimo Nelson Rojas, también asistente técnico al igual que Raúl Sánchez allá en la emisora Radio Capital, han sido dos pilares fundamentales para que nuestros errores al aire no parezcan tanto, ¿no? Y nos disfrazan, nos editan para que no nos veamos tan torpes como realmente somos, ¿no? Gracias a Nelson Rojas y a Raúl Sánchez por su trabajo. Igualmente, queremos agradecer a quienes hacen posible nuestro programa y quienes han creído y creen en nosotros. También a nuestra casa, a Radio Capital, Pepe Lebrón, querido Pepe, muchas gracias por este año de confianza. Y sobre todo, agradecer a nuestros oyentes, a quienes nos debemos y sin ellos poca cosa seríamos, ¿no? Sus comentarios a través de la página web, de Instagram, los comentarios que recibimos directamente, a ellos nos debemos y por ellos cada día vamos a ir mejorando más. Muchísimas gracias a todos ustedes. De esta manera, queridos amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa aniversario de Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estuvimos acompañándoles en el Control de Estudio, Edición y Montaje, el gran Nelson Rojas y el no menos grande Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, nuestra Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes, como siempre, durante este primer año y que sean 100 años más, como diría García Lorca, Susana Abenco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arrobaunminutoconlasartes, este uno el número, y también por nuestra página web www.unminutoconlasartes.com Muchas gracias por su fidelidad. Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio. ¡Po, po, po! ¡Po, po, po, po!